¡Oyelo, oyelo pajarito! Yo tengo allá en mi cabaña, un bonito platanal, yo tengo allá en mi cabaña, un bonito platanal, es donde mi pajarito llega orgulloso a cantar, es donde mi pajarito llega orgulloso a cantar. Y mi novia también tiene un hermoso papayal, y mi pajarito siempre de madrugada a despertar, y mi pajarito siempre de madrugada a despertar. ¡Pajarito mañanero! ¡A volar! ¡A volar! Mi novia sí que le gusta el pájaro que madruga, mi novia sí que le gusta el pájaro que madruga, porque ella sueña con él comiendo piña madura. Porque ella sueña con él comiendo piña madura, el día que nos casemos cumpliremos nuestro anhelo, el día que nos casemos cumpliremos nuestro anhelo. Te llevará a la cabaña el pájaro mañanero, te llevará a la cabaña el pájaro mañanero. ¡Ya te compré la aula! ¡Pajarito mañanero! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a gozar! ¡Por los alegres del guabio! Ya con esta se despide el pájaro mañanero, ya con esta se despide el pájaro mañanero. ¡Nos vemos en la cabaña antes que salga el lucero! ¡Nos vemos en la cabaña antes que salga el lucero!